¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en World of Warcraft a unas semanas de que salga Legión Y bueno, ya sabéis que estamos dándole bastante caña Tengo una serie ahí con máquina donde me estoy subiendo un cazador con supervivencia Que es la nueva especialización, donde no lleva arcos sino armas Tenemos también por ahí los vídeos del cazador de demonios, nueva clase Y simplemente quería mostraros sobre todo la historia que se mueve alrededor de ese cazador de demonios Ese tutorial que hacemos de nivel 98 al 100 Pero han metido el parche pre-expansión y un montón de eventos y cosas Y evidentemente, como ya comenté en vídeos anteriores, con el que voy a jugar Legión Realmente va a ser con este, con mi Warriors, Seek & Destroy Y vamos a entrar con él y vamos a jugar los eventos que han puesto ya Porque explican la historia y hay unas putas cinemáticas que son increíbles Según me han dicho, todo el mundo me ha dicho que lo grabe Así que es lo que vamos a hacer No quiero que os liéis mucho, tenemos tres series de World of Warcraft ahora mismo abiertas Y las vamos a hacer todas porque son series que van complementándose la una a la otra No sé si me explico, ¿vale? Por un lado tenemos el Hunter con supervivencia, como ya sabéis Que la estoy subiendo con máquina y es en la alianza Por otro lado tenemos el cazador de demonios con toda la historia de los Illidan y los Illidari Y no quiero seguir con esa historia hasta que no hagamos esto Porque si seguimos con la historia del cazador de demonios hasta el final Vais a ver algo que es un spoiler, básicamente, si no veis este vídeo antes Y aquí han empezado ya las invasiones de la Legión Ardiente, ¿vale? Así que tenemos que ir a pelearnos contra ellos Van a pasar ciertas cosas y vamos a revivir escenas muy, muy épicas Todo el mundo ha hecho que lo grabe Un montón de gente, ¿eh? Ha venido a Twitter, graba algo, no sé qué Yo pensaba que iban a ser las típicas invasiones de mierda, aburridas y tal No, no, no Al parecer tiene una historia esto de cojones Y claro, ¿qué pasa? Que me he hecho la historia del Demon Hunter y me he comido el spoiler muy rico, ¿sabes? Entonces he dicho, pues primero vamos a grabar también las invasiones, por así decirlo Y este va a ser mi personaje además, para que lo conozcáis Que es mi guerrero con el que suelo jugar siempre Y es con el que vamos a jugar realmente Legión Que mucha gente me dijo, me dijo, Rebe, eres Alianza, no sé qué No, la Alianza es simplemente para jugar con el Hunter y con Máquina y tal Pero yo realmente soy Horda de siempre, o sea, de toda la vida Y tengo muchos personajes en la Horda y estamos en Sanguino ahora mismo Bueno, tenemos ya la aventura nueva que es el regreso de la Legión Nos la han dado nada más entrar en el juego Ahora mismo te dan esta misión Que es que vayas a hablar con este tío Porque han empezado ya las invasiones Entonces dice, los barcos zarpan a Bahía de Garrafilada Tenemos que ir a la costa abrupta, supongo Y allí, en la costa abrupta, nos dirán qué es lo que ha pasado Así que vamos con mi moto cortadora de goblins Se llama cortacésped goblins, se llama esta moto Y vamos a ir con mi guerrero, mi guerrero Que es un guerrero Fury Tenemos aquí talentos, aunque los tengo todos enfocados a PvP Los tenía que haber cambiado Pero bueno, ya os digo, para las invasiones y esto no pasa absolutamente nada Eh, espera, espera, espera Que hay que hacer cosas aquí por el camino What the fuck, qué es esto Ah, tengo que encantarme las armas Un segundín, hay que hacer cosillas por aquí Y he pasado del tema completamente Mira, 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 hay cosas por aquí que hacer Entonces, vamos a hacer esta invasión Van a pasar cosas muy épicas, al parecer Invasiones de la Legión Ardiente Que vamos a tener que parar Pero es que, eh, va a haber cosas muy chungas, eh Muy, muy, muy chungas En plan, drama total Esto parece juego de dronos Ya os lo digo, ya, o sea, yo Yo me he tragado el spoiler y ya me lo he comido Pero no lo he vivido, ni he visto las cinemáticas Entonces tengo muchas ganas de verlas Están aquí los pandaren comiendo Poniendo su comidita, como siempre Y venga, vámonos Había que hacer esto y no me da cuenta Calentando con un duelo ¡Uh! Tenemos que echar un duelo también Vamos para allá El Warrior, pues, eh Que no ha cambiado demasiado, sinceramente Simplemente le han puesto Que Fury ahora se... Va a ser la rama que se juegue, seguramente Armas en PvP siempre ha sido muy buena Pero esta vez parece ser que vamos a tener que jugar Fury Que está brutal A ver, puedo calentar con quien me dé la gana, ¿no? Pues con esta vez Echamos un duelo No busques la muerte Tiene el nuevo ciclón Este, que está bastante... Está bastante bien Mejor revienta el puto ciclón ¡Uh! Ejecute Pues ya está Calentamos con un duelo Y nos vamos Venga, vamos a la costa abrupta, supongo Tengo unas armas de mierda Porque yo este personaje no lo juego desde los primeros compases de Draenor O sea que... Ni tengo buen equipo ni nada Pero bueno Supongo que me vale Vámonos Estamos en cola para las gestas Eh... ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Cinco segundos Ya está Vamos Ya os digo que lo que vamos a ver es la historia de cómo empieza realmente Legión, ¿vale? Aunque no tengáis la expansión todavía Ni habéis dado cuenta de Altan Ni sepáis que empieza Legión hasta el día 30 de agosto Esto es un evento previo Que lo que hace es enseñarte la historia de por qué y qué está pasando Con el tema de Legión Vale, ya estamos en la costa abrupta, fase 1 Vea la costa abrupta Nos va a meter con un equipo de gente En plan raid o algo así Orgrimmar no tiene nada que ver con tu alegría Los Goblins tenemos un dicho Las mejores apuestas son con dinero ajeno ¿Da por hecho que vamos a volver? ¿Sabes algo de Orgrimmar? Silvana y la flota principal llegaron hace rato Los demonios cubrían toda la isla ¿Ya? ¿Cómo pueden haber traído a tantos? Creo que lo vamos a averiguar Los trolls como ablan Muy bien, tropas de la Horda Esta es nuestra parada Una playa llena de demonios Lo que mola muchísimo del Warrior ahora Es que le han cambiado las animaciones de combate Y por ejemplo ahora tenemos el ciclón Que no gasta rage El torbellino Y es un golpe que bueno Que lo puedes spamear prácticamente Y en área de efecto ahora mismo Es un personaje que revienta El Warrior Fury Pero muchísimo Tenemos nuevas habilidades Tenemos aquí la remitida enfurecida El desenfreno El desenfreno cuesta 85 de rage Muchísimo Cuesta un montón Bueno, vamos a ver las cinemáticas Que tengo muchas ganas Que dicen que están muy épicas Vale, pues ya está Esa era la cinemática No, habrá muchas más Aquí van a pasar cosas chungas Muy chungas Bueno, está Thrall aquí Está Vol'jin No está un montón el desenfreno Pero si lo tiras Cuando estás enfurecido Revienta O sea, hace muchísimo daño Vale, hay que romper los cristales Bueno, este va a ser el evento ¿Vale? Lo que nos vayan diciendo Nosotros vamos a hacer caso a esto Y vamos a tirarlo por aquí Vale, nos ha salgado el desenfreno Fijaros el desenfreno que guapo está A ver, no puedo culear ahora Una serie de golpes Y mete mucho Y esto solo lo debemos usar Cuando estamos en un crucer La remetida Fijaros en la carga A ver si la puedo hacer Para que la veáis Le mete con el hombro Eso es una animación nueva De la del desenfreno Joder, es que me encanta el puto orco Warrior Lo he jugado siempre O sea, orco ha sido la clase Que más he jugado siempre Antes mi DK también era orco Ahora le he cambiado de raza Le he hecho elfo Por el tema del silencio y tal Pero no por nada Sino porque no quiero tener dos orcos Prefiero jugar otra cosa distinta Pero si por mí fuese Lo digo más que nada Porque como haremos en la serie Y todo el rollo Por no tener siempre la misma raza Pero si por mí fuese Todos mis personajes eran orcos Todos, o sea Es que me encantan Yo en WoW llevo jugando Llevo jugando desde que salió O sea, desde que salió Cuando no estaba ni en español Ni siquiera Ahí es cuando empecé a jugar Y mi primer personaje fue un priest Luego me hizo un guerrero Y desde que me hice el guerrero No he terminado O sea, no he cambiado nunca de personaje Pero Pero no he jugado muchas expansiones No he jugado a Pandaria Draenor la jugué poquísimo Porque no me gustó Pintaba muy bien al principio Pero luego me decepciono mucho Y yo que sé Pero esta legión pinta muy, muy bien Gente, muy, muy, muy bien Y me ha gustado mucho Los cambios que han hecho del guerrero Me parece que ahora mismo Está impresionante Mira, mira Siempre que tengamos esta habilidad De la remetida Puesta, ¿vale? Que la podemos hacer Hay que spamearla Porque Solo se hace cuando estamos en furia Y enfurecidos ¿Vale? Y el buffo de enfurecidos A ver si sale A ver si lo podemos ver ahora Si me sale Dura muy poquito Es un golpe Mira Ya me ha salido Es una No me sale bien Pero bueno Cuando nos enfurecemos Nos pegan más Nosotros pegamos más Creo que sale por ahí El enfurecido Es esto Aquí está Enfurecer 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 Lo que aumenta tu velocidad de ataque Un 100% Y el daño que recibes Un 30% O sea Aumentamos la velocidad de ataque un 100% Pues reventamos Y luego si estamos enfurecidos Pues podemos usar la remetida Un botón de golpe con ambas manos Que infringe un total de no sé cuánto daño físico Solo se puede usar Mientras estás enfurecido Y eso revienta, gente Entonces siempre que tengamos esto puesto Tenemos que spamearlo Porque es un builder O sea Genera furia Y Pega muchísimo Y solo dura Dos segundos O sea, tres segundos Nos da tiempo a hacer Dos Tres No sé si tres exactamente Creo que no Que solo podemos hacer dos Dura tres segundos solamente lo enfurecer Entonces hay que aprovecharlo al máximo Porque es el builder que más pega del guerrero Porque el resto del builder es este El tajo Y Y este Pero son Bueno, es que este no buildea Este es el ataque que tenemos Para cuando no tenemos Nada de furia ¿Me entendéis? Y necesitas algún golpe Porque los demás están en cooldown Si tienes en cooldown Los builders Pues evidentemente Uno de ellos solo podemos usar Enfurecer Y el otro Pues tiene un Tiene cooldown El desenfreno Con lo cual Si tenemos en cooldown Los builders Pues tenemos que usar este ¿Vale? El tajo furioso Vamos Entonces como estaba diciendo Yo llevo jugando el warrior Pues toda mi vida Pero hay muchas expansiones Que me las he perdido Yo realmente dejé de jugar Algo en la lichkin Me hice toda la lichkin Entera Allí jugué muchísimo Muchísimo No PvP Y fue cuando realmente Le di mucha mucha caña Al WoW Luego a partir de ahí Vendí mi cuenta Y esta cuenta Me la hice nueva Cuando salió La expansión de Cataclismo Recuerdo Jugué un poquito Cataclismo Jugué un poquito Warlord Rhaenor Muy poco Pero no me puso nunca en serio Con el juego Y Pinta bien Legión Gente Pinta bien Me gusta Lo que veo Sobre todo en temas de PvP Mucha gente no le gusta Como ha cambiado el PvP Lo he estado viendo por ahí Que hay bastantes opiniones De gente que no le parece bueno Por el tema del equipo tal A mi me parece guapísimo Y perfecto Porque Estoy acostumbrado a un PvP En donde La gente tenga igualdad Claro que no es que uno Que más picie Tenga mejor equipo No Una pique No me gusta Me gusta mucho El PvP del Gear Wars Precisamente por eso Veis Si nos enfurocemos Fijaros Uno Dos No se si llega el tercero Ya ha muerto mucho Estoy seguro Si llega la tinta ¿Veis? Ahora lo tenemos encoltado El desenfreno Entonces tenemos que tirar De Tajo Curioso No tenemos otra cosa O del ciclón Pero el ciclón No lo vamos a usar Si no tenemos Si no tenemos Daño en área O sea Si no hay Muchos bichos Lo único que no me gusta De Warrior hoy día Es que yo cuando jugaba A mi Warrior Tenía miles de macros Miles de mierdas Tío Un montón de barras Porque Tenías que manejar Tres estantes de combate Combate Defensa Y la de Berserker La defensiva La de La normal Por así decirlo La de combate Y luego estaba la Tengo que coger Un bicho de 8 Creo que si Pero ahora ya han quitado Las estantes de combate O sea que Ahora mismo El Warrior es Todas las clases Las han rebajado Un montón En temas de A la hora de jugarlas El juego este Tenía miles de botones Y miles de cosas Y ahora pues Lo han rebajado mucho Al de K Le pasa lo mismo Al de K Le han quitado también Las estantes De Escarcha Sangre Y la otra ¿Cuál era la otra? La verde No me acuerdo ¿Cuál era? No me acuerdo Tiene ahora mismo Del nombre Pero vamos Que lo han quitado La escoges Como especialización Y la tienes Pero no te la puedes cambiar En un momento dado Como antes podías Que te hacía Una te hacía correr más La La Joder lo diré La descarcha Te hacía Pegar un poco más Creo que era O más rápido Algo eso Y la de sangre Era la de tanque Y todo eso ha cambiado Ya Ya lo coges En especificación Y ya está Y aquí pues Ya no tenemos El berserker Ni tenemos nada Tenemos las tres Builds Que es armas Furia Y la de tanque Protección Y ya está No tenemos que cambiar De estances En ningún momento Me gusta como lo han dejado Porque quieras que no Me gusta el cambio A furia Porque siempre he jugado El warrior armas Por QVP y tal Pero este pinta muy bien Porque parece ser Que el furia Se va a jugar incluso En QVP Y también porque Bueno Dentro de lo que cabe Y de todo lo que le han quitado Que eso me ha decepcionado Un poquito Podríamos decir Que el warrior No está mal O sea Es divertido jugar No está mal El ejecutar También le han cambiado Bastante Respecto al que yo recuerdo Yo cuando jugaba Con el ejecutar El ejecutar Te gastaba toda la furia Que tú tenías acumulada Y si tenías mucha Cuanta más furia tenías Más daño Entonces lo usabas Para matar gente De un golpe Prácticamente Cuando estaban por debajo Del 30% de la vida Tenías 100 de furia Tirabas todo lo que Te cargase furia Y le metías una hostia Con el ejecutar Increíble Si metías crítico Reventaba un tío Fácil Pero bueno Hay muchas habilidades cambiadas Hay muchas cosas Me tendré que adaptar Y ya la iremos viendo Bueno a ver Vamos a ver la historia Va Que estoy aquí hablando Del warrior Y no nos enteramos de nada Joder Fral Como te la sacas Tío Ah mire Ahí está la alianza No Estos son alianzos Si 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 Ah que guapo Claro la legión ardiente Es Es algo que vamos a combatir En conjunto Tanto la alianza Como la horda El puto guldan Tío Siempre liándola Viene aquí al Al pobre tirión Atrás Es una trampa La luz me protegerá Idiota Estás Ante el templo De un dios Tu patética luz No llega hasta aquí Por suerte Tus amigos Han llegado justo a tiempo Para verte morir Cojones Destruidlo Hostia Que se lo carga A tomar Por culo El tirión Vadin Vadin Está más muerto Que Mortin Me parece a mi Pues ala Primera muerte Os he dicho Que esto parece Juego de Tronos Esperaros que no Faltan más No faltan más Vale Hay que reventar A este tío Va por la alianza No lo puedo Pegar desde aquí Le he podido tirar un hacha No le he hecho nada Sí, sí, sí Que le he dado No llego No llego tío Ah, mire Todavía no tengo que pegar aquí No llego tío No llego tío No llego tío Mira para acá En la boquita Como diría Como diría Necron Encima lo dice Silvana Están conectados Vale Uno Dos No da tiempo a un tercer golpe Las arremetidas estas Con furia Con dos No O sea No puedes meter más Pero bueno Que está bien Que hacen bastante Pumbita Es nuestra oportunidad Todas las tropas Concentrad vuestros disparos Toma cabrón Inmune Le quiero el martillo Ese que estoy en agua Otro segundo Que no le hace nada Pero bueno Ah coño Que hay gente aquí todavía Tranquilo por ahí FLA 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 Vale Más metida Más metida Esto solo da tiempo Da dos tío Solamente da tiempo a dos Viene otra vez para acá Que matarlos Y cuando cae Con la carga El FLA no ha sido cerca Es tan grande Que no sabes ni dónde Con él Aparece el box Del enemigo Está casi muerto Vamos a acertar Lo que podamos Fijaros que grande Es el hitbox Tengo que irme a tomar Por culo Para hacer la carga Si quieres morir Ya Premo Ejecutar Ejecutar Vale No hay tiempo Para regodear Tenemos que detener A Guldan Antes de que invoque A otra cosa Vámono Me ha visto haciendo Un puente Guldan el arquitecto O sea Cerrar el arquitecto El orcotexto La tumba de sargueras Ese está guapísimo El evento Que vayas simplemente A la tumba de sargueras Ya me parece La puta hostia Y aquí van a pasar Cosas Cositas Que ganas tengo De verlo Todo el mundo Me ha dicho Que la cinemática Es brutal Mira La alianza Se enfrenta Contra Guldan Está el rey Varian Tío Esto es Serios business Ojo 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 Nosotros ¿Qué hacemos? Yo quiero ser Aria Ahora Me quiero enfrentar A Guldan Vale Vamos a ver Que sepáis una cosa La cinemática Que vimos el otro día En el primer vídeo Que hice de World of Warcraft Donde salía El rey Varian Gruin Con Silvanas En los barcos Es justo ahí Donde estamos ahora ¿Vale? Justo Termina esa cinemática Y empieza este evento ¿Vale? Que quiero hacer una línea temporal Para que os enteréis Y todo lo que vimos De Ilidán Y los Ilidari Se está librando también Ahora Pero cuando acaben Ellos Habrá acabado esto también ¿Vale? Y se conectarán las historias Ya veréis Hoy triunfarán las fuerzas De Acerod unidas Cerca de hablar Y matalo Prim He visto el fin De tu patético mundo Es que son muchísimos Hostia Mirad la carga Qué guapa está ¡Bum! Estó Mola Es que me encantan Las animaciones Que las han puesto Los morreros Ya estaban un poquito Desfasados Hacía falta Y van a cambiar también Las animaciones De los hechistos Y los combates A distancia De los albaderos Lo que pasa es que Eso lo van a meter Más adelante Pero que Han cambiado Todo el sistema De animaciones Melee Y ahora falta Que cambien De los sistemas De animaciones A distancia Solo tengo que dar El torbellino Y ya está ¿Qué ha pasado? Digmática podemos Hostia Hostia Volting Colega Se ha roto El diente El millo No dejes Que La Horta Caiga Hoy La Valkinias ¿Y qué pasa con la alianza, tío? ¡Sin la corda los atrasparán! ¡Vuelvo a retirarse! ¡Subid todos a la nave! ¡He tirado! ¡Sin la corda los atrasparán! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Vuelvo a ir los atrasparán! ¡Estos atrasparán! ¡Todos patados! ¡Todos patados! ¡Todos patados! ¡Todos patados! ¡Todos patados! ¡Todos patados! ¡Joder! ¡Joder, chaval! ¡Se ha acabado de polla! ¡El Varian, venga! Lo han reventado Tu pueblo te recordará Como el rey que sacrificó su vida Por nada Por la Alianza Me cago en la puta ¡Qué épico, eh! Y nos hemos ido, ¿no? Nos hemos retirado A ver qué pasa ahora Ya está, se acabó Lista para entregar La batalla por la costa bruta Está aquí Joder, chaval Pues ha palmado Tirion Tirion Vadim Ha palmado El rey Varian ¿Y quién más? Y bueno, y Boljin Bueno, Silvana se lo ha llevado a Boljin No ha palmado todavía Pero vamos, que está ahí Casi, casi Madrecita Qué bien empieza esto, ¿no? Silvana Me parece guapísimo Que la Que estén todo el rato Sacando la tía A ver que la polla Fuerza y honor A ver Ah, mira, Boljin está aquí Vale Está, está uno de vida Fijaros Fijaros Es que no tenemos que hacer nada Ahora mismo Solo leer Dice Descubre el destino de la horda Y estamos escuchando La reina Malpena A ver Silvana Me parece que vamos a vivir Otro cambio de jefe de la horda Por decimocuarta vez Porque vamos Ven Acércate Boljin Lo espíritu Dicen que moriré Panto Al final Todos moriremos Que positiva eres Pero la horda Sobrevivirá Nunca he confiado en ti Y jamás hubiera imaginado Que en esta hora Aciaga Sería tú La que nos salvaría Lo espíritu Me han dado lucidez Una visión Susurran un nombre Muchos no lo entenderán Pero debe salir de la sombra Y líder Debe ser Jefa De guerra De caga chaval Silvanas Jefa De guerra De la horda Yo alucino en colores Hostia Me parece de puta madre Sinceramente Pero que No me lo esperaba Para nada Boljin Ha muerto ¿Quién de vosotros Me ayudará A vengarlo? Que guapo tío Pues esto es todo lo que pasaba Que me había perdido Por eso me dijo la gente Que lo grabase Que tenía unas cinemáticas De la hostia Y es cierto Muy épico todo Yo me tragué el spoiler Porque como subí El Demon Hunter Pero bueno Lo vais a ver en el siguiente vídeo El Demon Hunter Del 99 al 100 Voy a subir ¿Vale? Y veréis Que es lo que pasa Es que ellos están En otra cosa totalmente distinta Mientras nosotros Illidan y los Illidari ¿Vale? Están en otra cosa totalmente distinta Mientras nosotros estamos Haciendo lo de la costa Abrupta Ese es el tema ¿Qué dicha ofrece esta maldición? Sangre y honor Jefa de guerra Somos los relegados Mataremos a cualquiera Que se ponga en nuestro camino Vale Vamos a hablar con esta A ver que nos dice Dedico mi vida A destruir a la legión ardiente Ten fe En el plan de Illidan Vale Descubre lo que sabe Esta tía Hay que preguntarle ¿Cómo vas? Aferoth no debe caer Necesito pruebas Aquí No puedo sufrir Tu naturaleza Demonio ¿En serio tenemos demonios Espías o qué? Me cago en la puta Que están en todos lados Joder Joder Madre Que rápido es esto ¿No? Hay que matar a 12 Joder 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!